Los científicos han descubierto muchos planetas similares a la Tierra más allá de nuestro sistema solar. Estos exoplanetas pueden ser hasta 10 veces más grandes que la Tierra, lo que podría ser ideal para nuestra creciente población. Pero con más masa, hay más gravedad. Y a pesar de tener más espacio para la vida, nos veríamos afectados de muchas maneras en una super tierra. Adelante, Houston. A voz de misión. Repito, a voz de misión. ¿Qué ocurriría si evolucionáramos en un planeta más grande? ¿Cómo sería la vida en una super tierra? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y podríamos sobrevivir como especie? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si viviéramos en una super tierra. Imagina crecer en GJ180D. Un exoplaneta similar a Neptuno, con 7.5 veces la masa de nuestra Tierra. Esta super tierra se encuentra en la zona habitable, orbitando una estrella enana roja a una distancia segura. Un año en GJ180D dura solo 106 días, menos de un tercio de un año en la Tierra. Tus veranos podrían ser un poco más cortos en este planeta. Pero una semana de vacaciones se extendería mucho más de lo que sería en la Tierra. Vivir en una super tierra requeriría superfuerza. Si la Tierra fuera 10 veces más grande, la gravedad sería 10 veces mayor. Esto se basa en la fórmula de área superficial igual a masa sobre radio al cuadrado. Salir a trotar en una super tierra se sentiría como correr un maratón. El estrés en nuestros músculos y huesos aumentaría en un factor de 10. Lo bueno es que tendrías que hacer menos repeticiones cuando vayas al gimnasio. Técnicamente, nuestros esqueletos pueden soportar una fuerza 90 veces mayor a la gravedad de la Tierra. Pero solo cuando estamos de pie. Con una fuerza mucho mayor que nos empujara hacia el piso, nuestros órganos cambiarían y, probablemente, desarrollaríamos algunos problemas de salud graves y una gran panza. Quizás un poco de yoga podría ayudar, ¿no? La atmósfera aquí en la Tierra se mantiene unida al planeta por la gravedad. A nivel del mar, la presión atmosférica es alrededor de una unidad atmosférica. Pero a altitudes mayores, como el pico del Monte Everest, la presión es mucho menor, aproximadamente 0.33 unidades atmosféricas, al estar más lejos del núcleo de la Tierra. No notamos mucho esta presión, pero el aire que respiramos se sentiría mucho más pesado en una super tierra. Así como la presión del aire cambia con la gravedad, nuestra agua también resultaría afectada. Con más presión de aire, el agua tardaría más en hervir y congelarse. Esto se debe a que requeriría más energía para que las moléculas se evaporen o se solidifiquen en una atmósfera más pesada. Prepárate para esperar mucho más tiempo por esos fideos instantáneos. Aunque podríamos sobrevivir en estas condiciones más pesadas, la gravedad de esta super tierra es mucho más peligrosa de lo que se podría pensar. No. La gravedad de la Tierra ayuda a mantener intacto nuestro campo magnético. El movimiento del hierro líquido en nuestro núcleo exterior genera este campo magnético, que nos protege de la dañina radiación solar. En una super tierra, una presión gravitacional más alta podría generar un núcleo interno sólido. Sin movimiento del hierro líquido, no habría escudo magnético y estaríamos en riesgo de exposición severa a la radiación. Es posible que necesitemos usar trajes protectores o construir caminos protegidos para estar en el exterior. Y esta radiación solar podría acabar con las redes eléctricas, lo que significa que tendríamos que encontrar nuevas formas de transportar electricidad. Y con una capa de ozono drásticamente debilitada, el riesgo de contraer ciertos tipos de cánceres ambientales aumentaría considerablemente. Pero ese ni siquiera es el mayor problema. Con una mayor fuerza gravitatoria, atraeríamos más objetos no deseados del espacio. La probabilidad de que meteoros y asteroides nos golpeen sería mucho mayor. Miremos a Júpiter, por ejemplo. Con 2.5 veces la gravedad de la Tierra, este planeta es impactado hasta 60 veces al año por objetos que rondan entre 5 y 20 metros de diámetro. De hecho, en 2009, un enorme asteroide de 500 metros chocó con Júpiter. El tamaño de un asteroide gigante que impacte una eventual supertierra sería importante. Pero, ¿dónde podría caer? Hace 66 millones de años, un asteroide colisionó con la Tierra en un área rica en carbono, lo que generó que la materia orgánica en las rocas se calentara y fuera expulsada a la atmósfera, formando así una especie de hollín en la estratosfera. Esto desencadenó un enfriamiento climático drástico que llevó a la extinción masiva de los dinosaurios. Como resultado, los mamíferos evolucionaron. Si este asteroide hubiera caído en otro lugar, podría haber dinosaurios deambulando hoy en día. Una aniquilación similar es muy probable en una supertierra. Para que los humanos sobrevivamos y evolucionemos en un planeta como este, tendríamos que tener mucha suerte. ¿Y si necesitáramos abandonar esta supertierra para evitar un desastre? Bueno, nuestro programa espacial necesitaría un presupuesto mucho mayor. Más gravedad significa mucho más combustible para llegar a cualquier parte. Para un cohete que transporta una carga útil de más de 40.000 kilos, como el utilizado en la misión lunar Apolo, el combustible requerido haría que el cohete pesara más de 360 millones de kilos. Sería como intentar lanzar el Empire State al espacio. Un matemático polaco sugirió otra solución, la propulsión nuclear de pulso. Para esto, una sonda no tripulada que transporta entre docenas y cientos de bombas nucleares volaría junto a un cohete. Detonar estas bombas en intervalos ayudaría a empujar al cohete hacia arriba. Sin embargo, es algo bastante arriesgado, especialmente si la sonda detona estas cargas en dirección a nosotros. En pocas palabras, si viviéramos en una supertierra, podríamos quedar atrapados allí por un tiempo. Probablemente, nos iría mejor si exploráramos el espacio con telescopios desde la superficie de esta supertierra. Sin embargo, si algo catastrófico ocurriera cerca de la Tierra, como, no sé, la explosión de una supernova, podría ser un buen momento para abandonar nuestro planeta. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.